Arrancamos una nueva edición de Spend Noticias y en este caso, bueno, vamos a arrancar por lo más importante que es por la política, que la va a presentar mi compañero aquí a la derecha Juan Cruz Aguilar y de mi lado izquierdo tengo a también Chugair que va a hablar de espectáculos pero bueno, como dije, vamos a arrancar por la política ¿Cómo estás Juan? Hola Gre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Y sí, noticias, noticias bastante negativas respecto a lo que es la política, ¿no? Tenemos a nuestro país, que se encuentra séptimo a nivel mundial lo que es respecto a la inflación, según lo que es el Fondo Monetario Internacional un tema bastante delicado, que preocupa a lo que es la gente laburante que se levanta temprano día a día para trabajar y necesita ganarse banque cada día la verdad que a mí personalmente, así que opinan ustedes, es un tema muy delicado y que la Argentina, como también por ejemplo Venezuela que se encuentra a primer lugar, esa parte la verdad que preocupa mucho, no sé qué pueden opinar ustedes No, sí, como todo, más que nada, hablando de Venezuela, lo que dijiste es decir, esperamos que no lleguemos a eso, ¿no? No, esperemos que no, bueno, menos para Nicolás Dujote, economista actual de Hacienda de nuestro gobierno de Mauricio Macri para él está todo bien, no siente tanto la preocupación, se ve dice que bueno, en este momento nuestro país tiene un porcentaje de 16,7% que según informa va a bajar a un 12% Yo creo que estamos lejos de lo que es Venezuela, pero no hay que cumplir por la regra Tal cual, sí, esperemos no llegar a ese tramo, a ese límite, ¿no? No hay que ver Bueno, respecto a países, por ejemplo, del continente africano, también estamos lejos por ejemplo Congo, Sudán, Angola nos superan pero, como vos decís bien, Damián, tenemos que... nuestro gobernante, mejor dicho, tiene que preocuparse por temas tan importantes como la inflación, ¿no? Bueno, justamente ya que nombrabas a la inflación, en este último mes la inflación subió del 1,6% al 18,8% de lo que va del año, el 18,8%, entre viviendas, servicios y combustibles que son los que lideran, ¿no? de los aumentos, y en estos últimos 12 meses la suba de los precios fue del 26,2% No me preocupa Sí, es verdad, justamente que, bueno, y también que el dólar, ¿no? queda ahí, pero los precios siguen igual, ¿no? nunca bajan, por más que baje, no van a bajar los precios de, bueno, de las viviendas, los servicios, los alimentos y todo lo que consumimos La ganas está básica Claro, la ganas está básica justamente, pero sí, sigue ahí la inflación y esperemos que siga bajando porque la verdad que cada día nos cuesta más pagar las cosas, como vos dijiste también Estamos lejos del 12%, lejos del 12% que prometíamos, muy sumando Sí, y los resubicados somos nosotros siempre Vamos a ver qué pasa, ahora justamente, que son las elecciones dentro de una semana Esperemos que elegirá gente Claro, es verdad, justamente Bueno, y para cerrar, terminamos con algo live, ¿no? Vamos a ver qué nos trae Damián con espectáculos Sí, ahí tenemos buenas noticias Nació Felipe, el hijo de Florencia Peña Fue mamá por tercera vez junto a su pareja Ramiro León de Ponce El periodista Luis Bremer reveló que la criatura pesó 3,5 kilos Es muy amigo de ella, mejor amigo se podría decir Así que todo marcha bien Recordemos que su embarazo fue dificultoso ya que sufrió trombofilia durante el mismo Algo bastante delicado Pero por suerte nació por cesárea y salió todo sin ningún tipo de inconveniente Así que de acá le mandamos nuestras felicitaciones Por supuesto Sí, por supuesto Y nuestro afecto más grande Esto me recuerda un poco al embarazo de nuestro colega No sé si recordás vos Ah, sí, que estábamos con un problemita que tenemos acá Justamente un integrante enorme, es importante, ¿no? A ver, ¿qué nos puede decir más? Sí, la verdad que no se le ha tan impliqué de esa situación Creo que es algo impresionante Creo que deberían robar el próximo bloque No sé qué Mirá que la audiencia nos pide gritos, ¿eh? Sí, de verdad Lo está pidiendo gritos Y el rankings en el ranking Claro Me dijeron que los rateros lo sacamos en línea a Pogesat Ah, bueno Está en línea Está en línea en este momento Bueno Qué complicado ¿Cómo terminás la situación de su amigo? Se podría decir que está en stand-by ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Definir en stand-by para vos, ¿eh? Stand-by, sí Porque si bien todavía yo Recordemos a lo único que nos sigue día a día De que yo estaba en un queremos de contarle o no Lo que le ha pasado Desde lo que me habían llegado De esta situación, ¿no? De este engaño de su novia Que la verdad que yo todavía no tomé coraje No tomé coraje decirle Me dicen por recuperar ya que está en línea Sí, hola, a ver Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, contanos vos con más detalles Con más detalles justamente Qué es lo que pasó Cómo terminó la situación Si Juani te contó algún detalle O si te estás enterando en ese momento La verdad que no entiendo nada Hablan de una situación Que no sé qué me tiene que decir mi amigo Sé que ahí, bueno, un amigo Le mando un saludo Sé que no me falla nunca La verdad que Juani es como mi mano derecha Así que... Bueno, no sé qué me tiene que decir La verdad no entiendo nada Bueno, si está enterando ahora Me llama la atención Que tu mejor amigo no sepa esta situación No, porque yo no quiero No quiero perder tu amistad mismo La verdad que sería duro decirte En cada lado No, no, no La verdad que me preocupás, no sé a qué te referís Con perder la amistad Yo para mí no tengo que decir Porque no... Cuando tenga pancita y cosas Y eso puede ser posible Papá, agarrón En el próximo bloque Ya, bueno Para el próximo bloque Vamos a terminarlo Que seguramente Vamos a tener más audiencia Seguramente Por el radio también Así que bueno Lo dejamos Y en el próximo... En el próximo... En la semana que viene Perdón Vamos a continuar Con este tema Del amigo de Juani Hasta luego